El señor Elsa Di Marco ha hablado con nosotros, yo la he detendido personalmente, yo he indicado a los inspectores para que hagan las actuaciones correspondientes sobre este tema en particular. Se hicieron las actuaciones correspondientes, se hicieron las actas que se hacen en estos casos, porque cuando un vehículo más de ese porte está estacionado en un determinado lugar que sabés que te va a romper el pavimento, porque lamentablemente es así, se hacen las actuaciones que corresponden. Las actuaciones son elevadas, jugó de falta y después va a judiciales. Si la persona no se presenta, va a judiciales. Aparte de eso, el dueño del vehículo en este caso, queda inhabilitado hasta tanto solución en los temas de multa para poder conducir, porque no se emite la licencia de conducir. Todas aquellas personas que son multadas por diferentes causas y no se presentan ante el juzgado de falta, o no abonan la multa que verdaderamente corresponde, nosotros trabamos la licencia. Entonces la persona cuando viene a sacar su licencia, la licencia no la emitimos, no se emite la licencia por causas de multa. Entonces tiene que subir, hablar con el juzgado de falta, solucionar su tema. Ahora, ¿qué pasa con este transportista? Ustedes han hecho las correspondientes actas de constatación, ha pasado el juzgado de faltas y la infracción sigue, porque esta mujer nos ha pasado fotografías recientes. ¿Qué pasa con este hombre? La última multa que se hizo de ese vehículo fue reciente. Hay otra multa que se hizo en el mes de marzo, el 28 aproximadamente, el mes de marzo. O sea, hay varias actuaciones. Nosotros en estos casos lo que hacemos es indicar por intermedio de una nota, inclusive al dueño, al supuesto dueño del vehículo. Porque muchos transportistas o muchos vehículos que por ahí tienen su chofer, o sea, su conductor, no es el dueño verdadero del vehículo, es el que trabaja con el vehículo. Pero sus dueños en casos diferentes son de otros lugares. Entonces, el juez cita, o sea, manda la citación a la persona que figura en los registros de lo que es el dueño del vehículo, sea del lugar que sea. Bien. Ahora, de alguna manera hay que hacer cesar esto, ¿no? Porque si no se ve perjudicada la sociedad, el municipio, los vecinos. De alguna forma hay que hacerlo cesar a través de la vía judicial, lo que corresponda. Pero lo que no puede ocurrir es que esta gente siga haciendo lo que se dé la gana en el medio de la ciudad, ¿no? A veces, lamentablemente, la gente, y no hablamos de todos, pero de un porcentaje son reacia a estas cosas, en todo lo que es infracciones de tránsito. Lamentablemente siempre decimos el por qué, o por qué no miramos al otro, por qué a mí, por qué no al vecino. Y lamentablemente es así, y no tendría que serlo. Nosotros vamos y hacemos las actuaciones. La ley que dice que no se puede, la ley que dice que no se puede, y nosotros tenemos que ir a hacer la actuación, nosotros hacemos las actuaciones que corresponden más cuando hay una denuncia o un reclamo considerable y más cuando vemos que realmente es un vehículo de transporte pesado que está estacionado en un determinado lugar que sabes que va a romper el pavimento que lo pagaron todos los vecinos. Entonces, bueno, el vecino que conduce ese transporte, que maneja ese transporte, tiene que darse cuenta que no puede estacionar ahí. Por eso los inspectores van a hacer las actuaciones. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es hacer unos operativos más intensos en el lugar para solucionar este tema. Y si no, se le tendrá que dar participación a la justicia, ¿no es cierto?, para solucionarlo definitivamente.